En Zodimac tenemos un montón de proyectos para ustedes y hoy estamos felices, contentos de transmitirles lo que son los Life Hacks. Estas son formas sencillas e ingeniosas de resolver problemas domésticos frecuentes. Nos hacen la vida más fácil, de manera práctica y cómoda. En este video les mostraremos formas sencillas de limpiar la cocina de una manera muy fácil. Usted va a decir, ¿cómo no se me ocurrió antes? Miren. Sujetadores de guantes con pinzas para ropa. Primero, medimos el ancho de las pinzas. Luego, marcamos esta medida en la cinta doble faz y cortamos en tiras. Pegamos cada tira en la pinza, quitamos la segunda capa y fijamos al interior de la puerta que nos quede más cómoda. Sujetamos los guantes en las pinzas y listo. ¿Qué les parece? Práctico, ¿no? Removedor de grasa para el microondas. Exprimimos el limón y mezclamos el jugo con el agua. Agregamos las cáscaras al agua y ponemos el pocillo en el microondas por 5 minutos. Al finalizar el tiempo, retiramos el pocillo y removemos la grasa, pasando un paño húmedo. Posa esponja para el lavaplatos. Marcamos un círculo en la botella y alrededor de este dibujamos la forma final. Con el cuchillo, cortamos la forma dibujada y con las tijeras emparejamos los detalles del corte. Ponemos este invento en el grifo del lavaplatos y miren, tenemos una espectacular poza esponja. Una pala innovadora. Primero marcamos el envase siguiendo el patrón indicado. Luego cortamos la manilla del envase y continuamos con el área marcada. Con las tijeras arreglamos los últimos detalles y listo, tenemos una pala reciclada que será tremendamente útil. ¿Está buena, no? Sellar bolsas y reciclando. Desde la base de la tapa medimos 4 centímetros, marcamos la botella y la cortamos. Luego emparejamos los bordes con una tijera. Introducimos el cono cortado en la bolsa y con la tapa sellamos el envase. Y listo, una idea novedosa, ¿no? Súper resistente y hermética. Práctico separador de basura. Medimos y marcamos el basurero para ubicar la tapa. Aplicamos silicona en el borde de las tapas y las pegamos en la marca. Repetimos al otro lado. Acomodamos dos bolsas, las afirmamos de las tapas y listo. Podemos separar nuestra basura y reciclar. ¿Qué tal? ¿Les gustaron los Life Hacks de hoy? Son buenos, son fáciles de hacer, simples, cómodos, solucionan problemas. Eso es lo bueno. Aquí en los comentarios escríbanme cuáles son sus trucos favoritos para mantener limpia la cocina. Que sean sustentables y no me vengan con cosas raras. Bueno, y para despedirnos, quiero invitarlos cordialmente a que se suscriban a nuestro canal, es fantástico. Y además, entren en las redes sociales, tenemos tantas cosas para mostrarles, cosas que le van a ayudar en la casa. Le solucionan mil problemas, no se lo pierdas. Ah, y se me olvidaba, cuando esté en el canal de Zodimac en YouTube, active la campanita. Entonces eso significa que todos los proyectos que nosotros subamos le van a llegar a usted de primera. No se los pierda, son re buenos. Chao amigos, será hasta otra vuelta, otro video. Que les vaya bien. ¡Suscríbete al canal!